Vamos Colombia Vamos Colombia Decí que soy culpable de toda tu tristeza Que todo entorno mío se vuelve sin sabor Que al darme tu cariño perdiste la cabeza Como por una copa repleta de licor Yo quiero que me digas con calma y sin reproche Y que en las aguas masas de mi sinceridad Claves tus ojos negros sombreados por la noche Y un rayo de tu vida me dé tu claridad A oscuras yo sentí tu primer beso A oscuras me llamó tu corazón Y mi alegría fue cantando en la arboleda Por aquella calle larga de nuestra unión A oscuras hoy me muero por tu olvido A oscuras voy sangrando de dolor Y la luna hacia el sol así se anula Quebrarán estas tinieblas donde me perdió tu amor La historia de que la noche más Gracias por ver el video.